Continuando, conociendo y pues saludando a nuestros paisanos del Istmo de Tehuantepec, estamos con nuestros amigos de Asunción y Ixtaltepec, claro que sí, con nuestro amigo Calil Maldonado, ¿cómo estás? Excelente, pues ya aquí esperando el momento de arrancar con el desfile de delegaciones y pues ya ansiosos por comenzar. Eso te iba a preguntar, ¿qué es ese sentimiento que existe previo a comenzar y mostrar las tradiciones de Asunción y Ixtaltepec y del Istmo de Tehuantepec a todo Oaxaca, a todo México y por supuesto a todo el mundo? Pues fíjate que es un cúmulo de emociones porque hay emoción, hay orgullo y sobre todo representar a un pueblo tan grande como es Asunción y Ixtaltepec es una gran responsabilidad, entonces pues ya estamos ya hasta quizás un poquito estresados porque ya queremos avanzar, queremos bailar, convivir con la gente y pues eso es todo lo que sentimos en estos momentos. Claro y lo acabas de mencionar perfectamente, ese sentimiento de querer compartirlo con las personas que están esperándolos más adelante y se pudo escuchar ahorita en estos Viva el Istmo de Tehuantepec, Viva Asunción y Ixtaltepec, Viva Oaxaca como nuestras paisanas están pues ya emocionadas y con todas las ganas del mundo de poder acercarse y disfrutar con las personas que están más adelante esperándolos con todo el amor del mundo. Muchas gracias Calil y a continuar disfrutando de esta hermosa celebración de los oaxaqueños. Así es, muchas gracias y pues los invito para que nos vean el 17 de julio a partir de las 5 de la tarde Asunción y Ixtaltepec estará presente en la función Vespertina. Perfecto, muchas gracias. Desde Barranca, Colorado en el Istmo de Tehuantepec nos acompaña, aquí platícanos tu nombre y un poquito de cómo te la estás pasando el día de hoy en esta hermosa experiencia sin duda alguna. Mi nombre es Rudiel Toral García, originario de Barranca, Colorado, Asunción y Ixtaltepec, Oaxaca participando nuevamente con la delegación de Asunción y Ixtaltepec. Pues muy contento, muy feliz, porque la delegueza es hermandad, es compartir cariño, alegría, lo poco, lo mucho que tenemos de corazón, pero siempre felices y contentos como un buen Ixtaltepecano. Claro y aparte traes un porte que me encanta, o sea, todo este digno vestimenta, porte digno de Barranca, Colorado, con tus bebidas, tu mezcalito, supongo, esta pirotecnia que se va a quemar más tarde por allá y pues sin duda alguna una imagen perfecta de alguien del Istmo de Tehuantepec. Claro que sí, ya saben, los sismeños siempre somos alegres, pero los Ixtaltepecanos tenemos un toque mucho mejor. Eso sí, estofado debieron de haber traído, eso debieron de haber entregado para el mundo. Muchas gracias amigo y vamos a continuar disfrutando de esta gran fiesta. Así es, a disfrutar de la guelagueta. Perfecto. Y continuamos aquí platicando con diferentes amigos de Asunción Ixtaltepec. Platícanos un poquito, ¿cómo te la estás pasando previo a comenzar este maravilloso evento que es de convite de delegaciones aquí en Oaxaca? ¿Cómo te sientes? Pues nos estamos pasando bien, ya empezamos, ya estamos de arranque y pues nos sentimos muy contentos, muy entusiasmados, muy alegres. Entonces esperamos dar una buena impresión y transmitir más que nada nuestra alegría y nuestro gran entusiasmo y todo lo bueno que traemos para mostrarle al público. Y nosotros te conocemos, sabemos lo alegre que eres y sin duda alguna lo vas a compartir con cada persona a la que te acerques, que te logre ver y que logre pues percibir esa alegría que traen los ismeños. Las personas de Asunción Ixtaltepec de Barranca, Colorado, sin duda alguna se caracterizan por eso. Así que a disfrutar, así como tú, vamos a comenzar también para pasárnoslas tan bien como ustedes. Qué bueno, qué bueno. Aquí los estamos viendo, ya cuando terminen se dan una vuelta, ya nos echamos un mezcalito. Ya más adelante en la calenda. Me gusta. Nos estamos esperando, no se tarden mucho nada más. Ahí vamos a estar entonces, muchas gracias. Igualmente, adiós. ¡Gracias!